Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El efecto Xavi es una milonga, ¿no? En fin, pues todo el mundo ha visto ayer la humillación del Barça de Xavi a Real Madrid en su campo. Xavi ha vaciado el Bernabéu. Los madridistas han abandonado su campo en el minuto 70. Y eso no pasó, vamos, yo creo que en la historia de los clásicos nunca ha pasado lo que hemos visto ayer. El baile, el repaso del Barça de Xavi al todopoderoso Real Madrid en su casa. Pues bien, ayer todo el mundo ha visto la hazaña del Barça en San Martín. Y entre ellos, un crack mundial. Un crack mundial que tenía dudas sobre su futuro. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que un brutal crack mundial acaba de dar el sí a Xavi para jugar en el Barça la próxima temporada. Sobre todo después de ver el clásico de ayer en el Bernabéu. Ese crack es nada más y nada menos, atención, que Erling Braut Haaland. El crack noruego después de ver el baile del Barça al Madrid ayer le ha convencido el proyecto de Xavi. Y la misma fuente afirma que Xavi le dijo a Haaland que va a ser el nuevo líder de su proyecto para la próxima temporada. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.